En muchas ocasiones queremos utilizar comandos o instrucciones para abreviar la escritura de diferentes lenguajes. Cuando utilizamos HTML es muy común utilizar la abreviatura HTML 2.5 para generar un bosquejo de código escrito en HTML. En ocasiones no funciona este comando. En este video les traigo la solución. Forma 1. Ir a extensiones e instalar la extensión HTML Boiler Plate. Forma 2. Vamos a dejar todo como estaba para explicar la forma 2. Es decir, desinstalo HTML Boiler Plate. Forma 2. Activar EMET. EMET es un complemento para muchos editores de texto populares que mejora enormemente el flujo de trabajo de HTML y CSS. Acá vemos un ejemplo. Escriba CSS como abreviatura. Ejecutar la acción expandir abreviatura para expandirla a HTML. Atravesar entre puntos de código importantes con la siguiente acción de punto de edición anterior. Seleccionar etiquetas con acción de emparejar etiquetas de coincidencia. Seleccionar partes importantes con seleccionar acción de elemento siguiente anterior. Comenta rápidamente la etiqueta completa con la acción de alternar comentario. El complemento EMET por defecto viene instalado en Visual Studio Code, pero en ocasiones no funciona. Aquí les traigo la solución. Ir a extensiones y buscar Django. Desinstalarlo. Ahora probamos que funcione el comando desde nuestro archivo HTML, en este caso llamado index. Escribo HTML 2.5 y vemos que ya funciona EMET. Esta tienen un serviciohrlich alcance. Las instalaciones de Instagram en Google. Escribo HTML 2.5 y BBC. Nada más Pure. En este caso dellenar una inversión. También van a cambiardeal противushial pequeña. También van a hacer un ejercicio común. 4 minutos en Google ubicúdenar 13 tamaño de. No olvides. darle like a este video y activar la campanita.